¿Cuánto se invirtió? ¿Tienen algún otro proyecto para mercados del primer cuadro de la ciudad? Por lo pronto no. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta? ¿No se aguantan ya ve? ¿Cómo está? Ah, usted también está enojada. Bueno, ahora todos amanecieron enojados conmigo. ¿Por qué no nos invitamos? Porque salió muy de repente, mi reina. Ah, pero a todos los que les va a tocar, qué bonito sería acompañarlo aquí. No, porque lo que pasa es que apenas el jueves va a ser el sorteo. Pero ya está usted, mi reina. Pues ¿para qué queremos más con usted tenemos? No haga bilis, después se hace más viejita. Javier, ¿cuánto se invirtió aquí? Se invirtieron 19 millones 600 mil pesos. ¿Y cómo se repartieron los espacios? Se van a repartir el jueves en un sorteo. Bueno, hay acuerdos y bueno, pues el jueves se va a citar a todos los líderes, se va a citar a todas las personas que entraron dentro de este programa y se va a hacer un sorteo para que ya de inmediato, para el fin de semana, cada quien venga ocupe su lugar y aproveche los días de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!